y empezamos a despegar aquí estamos despegando agárrate Michelle empiezas a elevarse ahí se levantó vamos allá está Tijuana wow órale que cool todo Tijuana mira hoy la ala órale oye si que está grande ya la vía rápida aquí ya estamos arriba bueno creo que le falta más wow adiós 2 de noviembre de 2016 es ¿Estás listo? ¡Ah!